Un emotivo acto, un acto muy lindo, que hace a la trayectoria del colegio, 50 años de egresado de la promoción 1972, la verdad que muy emotivo el acto. Bueno, profe, le consulto, ¿cuáles son las condiciones en las que quedó el edificio del Colegio Nacional, teniendo en cuenta que se hicieron muchas intervenciones? Sí, como vos lo decís, se ha terminado actualmente la segunda etapa de la refacción del colegio, fue una primera etapa que es la parte norte, ahora fue la parte histórica, denominada así, ha quedado en excelentes condiciones, recordemos que es un colegio que tiene muchísimos años, las refacciones son más que importantes y ha quedado en óptimas condiciones. Y tiene que ver también con la conservación, ¿no? Exactamente, porque más allá que es un colegio, digamos, es un monumento histórico de nuestra provincia, algo muy importante que necesitaba la refacción y la puesta en condiciones, eso que la verdad que es un orgullo de cómo ha quedado el colegio, todas las refacciones fueron realmente significativas para el colegio. Profesor, el Ministerio de Educación ha empezado a tomar medidas y tiene que ver con los celulares, ¿cómo se va a implementar ustedes, qué novedades tienen en relación a esto? Bueno, eso fue una disposición muy nueva que estuvo llegando al colegio el día de ayer, en la realidad lo que se trata es de controlar el tema del uso de celulares, recordemos que en uno de los ítems que da la Ministra de Educación, autoriza el uso de celulares con fines pedagógicos, que en definitiva el celular es una herramienta tecnológica que ayuda al desarrollo de las clases de los docentes, y eso no está impedido, o sea, sigue y continúa, simplemente que no queremos que esta herramienta tecnológica sea un obstáculo para el desarrollo pedagógico de nuestros alumnos.